¡Gol! ¡Gol! ¡Sonson! Pensá con qué ganar las carretas coreanas ¡Gele vos! ¡Corianos! ¡Contra celtas! ¡Oh my God! Me dicen vos, amigos O sea, el jefe, nada que ver Si, si supieran que el Darsai es un desconcho, amigos No hay jefe, no hay nadie Tengo menos jefe, ¿yo? Oh my God, me está insistiendo a robar Mira, ya están todas las ovejas juntas ¡Todo lo encontré! Ya encontré todo Mira, le voy a robar al sucio Ah, porque hablaba como capote Me contagia el profe Es que los que roban, amigo, dan asco ¡Guau! ¡Amazing Sonson! Y este me va a robar el Gorda adelante Yo le robaría a ese ¡Vos que te robarías, B-Werk! ¡Ese, no! ¡Obvio! ¡Ese que está adelante de todo! ¡Amazing Sonson! Polémico, ese maderero, ¿no? No me destaco para ser buenos madereros, chicos Ni hay que haber hecho acá, mirá O acá Oh my God Me está trayendo el chancho ¡Nooo! Me trae el chancho y le llevo el mío, eh No sea sucio, no me va a ganar hacer Acá TC ¿Me llega a traer el chancho? Me va a obligar a... Se ríe Se ríe porque lo va a estar haciendo No sé qué dice Pará, porque yo le iré a robar Pero si me trae el chancho ¿Qué hace? ¿Qué hace, boludo? ¿Me trae el chancho o no me trae nada? Si me trae, le tengo que llevar uno A mí no me va a ganar a cancherear, ¿entendés? Uy, amigo No leen, me dice ¿Qué no leen? Tiene miedo ahora que le robe el chancho Ahí está, ahí está la casita Otra casa No leen, no leen ¡Ah, esperá, amigo! ¡Eh, amigo! ¡Eh, eh, mirá! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Y este? La casita, la casita ¡Oh, y me maracolchan! Son boletas, ¿dónde están? ¡Shh! ¡Amazing son! ¡Uno! ¡Goodbye, seis son! ¡Opa! ¡Shh! ¡Riv! ¡No! ¡Al tío amigo! ¡No le vas a poder! ¡Chao! ¡Chao! ¡También me voy! ¡No quiero chachín! ¡No quiero chachín! ¡No quiero! ¡Eh! ¡Tenle cambio! ¡Ah, se salva, se salva! ¡Tiene que llevar otro robo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa papo? ¡Te lo robo igual! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué pasa Sansan? ¿Qué pasa Miguel? ¿Quién se fue? ¡No voy a cagar palo amigo! Le voy a jugar pero... ¡Como si estuviese jugando la Copa del Mundo! La final... ¡Hermes! 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 Ahora están مت正 там Picsim Sharing ¿Cómo están? ¡Hermes! ¿Qué? 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 ¡Opa! ¡Eh! ¡Sonson! ¡Ay! ¡Erlov! ¡Hit fear! Lástima que las meninas no corran rápido ahora, ¿no? ¿Qué? 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 ¡Oy! ¡Oy! ¡Hola! ¿Qué hace amigos? Le dio el bobazo Le dio el bobazo Le dio el bobazo Le dije que soltó, no fue tanto Ahí está, ahí está No sé qué está haciendo ¿Quieres pelear? ¿Aldeano contra Milestia? No te conviene, no te conviene, Sonson 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 Ay, Sonson, soy bien Mirá como te saca la milicia, Sonson Mirá, la calesita te hago Sonson La calesita Sonson y te toquea la Sonson Ay, Sonson, Corian Ay, Sonson Bonita Este también, se vamos a ganar en la ley Corre, corre allá, corre allá La lastimada, la lastimada Me va a matar la lastimada Corre, corre, corre Toquea, 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 toquea Toquea, toquea, toquea Bueno, la nena, la nena La nena, la nena Ok, Sonson, Sonson, Sonson 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 Y cuatro en oro al pedo porque... Ah, bueno No sé que quise inventar con Sonson Si me está trolleando Si le pega a la mamá Nah, me traspasó el la milicia Qué chiste también Una torre, no? Una torre No pasa nada, no pasa nada Vamos, es una torre Ah, ahí estoy en la pelota Ni en el que No hay que dejar Toe 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 Loバj Toe Toe No tengo que dejar que llegue a mi piedra. Ah, va, una torre, una torre, una torre. Está en el horno, amigo. ¿Sabes lo que es que está en el horno? Uy, mira. Preguntas, ¿no? No sé que es el video de mañana. Preguntas, ¿no? Es suerte. Un mensaje a ti mismo. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Sabes la masacre que le hice? ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 detrás, 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 detrás ¿qué hace? ¿qué hace? ¡Enemy's Patterson! No, 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 no un poco la burde un poco la burde no? o sea, no! o sea, nada ¡No! 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 ¿Qué pasó, Sonson? ¡American Sonson! ¡No! ¡Deje, amiguito! ¡Ay, no! Sonson le ganas, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Burra! ¡Burra! ¡Punto para ver, amigo!